Para algunos, este es solo un pequeño país, un pedazo de tierra sin nada que ofrecer. Un país sin playas hermosas, sin ríos extensos, sin volcanes majestuosos, sin islas paradisíacas. Un país demasiado pequeño para competir con el resto del mundo. Un país sin encanto. Para nosotros es todo lo contrario. Nuestro reto es que El Salvador se convierta en un destino turístico mundial. Y queremos que tú también compartas ese reto. Porque turismo somos todos, y es tarea de todos. El Salvador, un gobierno con sentido humano.